Bienvenidos, bienvenidas, tenemos la siguiente integral, tangente a potencia positiva e impar digamos quédese con un factor secante tangente, entonces escribamos esta tangente como tangente por tangente cuadrado y esto lo podemos escribir como secante de x a la 2 partido 5 por el diferencial retomamos tangente impar, quédese con una tangente y una secante, esta tangente cuadrado la podemos escribir como lupa en 11 secante cuadrado menos 1 multiplicada por el diferencial y el denominador pasa igual si, la integral, vamos acá, desarrollemos el producto tangente x por secante cuadrado de x y el denominador pasa el mismo porque ese denominador lo comparten tengo esta menos menos tangente x de x secante de x a la 2 quintos muy bien, tenemos dos integrales, 1, 2 vamos a buscar la forma que dijimos al principio tangente impar, quédese con una secante tangente entonces vamos a buscar esa tangente secante vean aquí, vean aquí, marquemos en paréntesis ¿qué me sobró? secante de x y por aquí ¿qué voy a tener? secante de x a la 2 quintos por el diferencial integral 1 el paréntesis, dejémoslo fijo vamos a analizar estas dos si yo tengo esta digamos que aquí tengo cajoncito cajoncito exponente 1 si este cajoncito lo subimos me quedaría el exponente con signo contrario producto de potencias de la misma base conservamos la base ¿qué le pasa al exponente? operamos ¿qué es 1 en términos de este 5? 5 partido 5 entonces decimos 5 menos 2 3 quintos entonces esto lo podemos escribir como tangente de x por secante de x démosle la forma u pero ¿quién es u? secante de x a la 3 quintos por de x y la integral ahora sí decimos que u va a ser igual secante de x de u de x la derivada secante es secante por tangente por la interna del ángulo que es 1 ahí está entonces reemplazamos vamos a tener que esto es tangente de x secante de x la que tenemos aquí fija esto es u a la 3 partido 5 pero ¿quién es de x? lo despejamos de acá es de u sobre esta expresión secante de x por tangente de x recordemos que este paréntesis es de x al despejar este la integral se me elimina estas funciones que haría la integral de una potencia le sumamos 1 3 quintos más 1 que es 1 en términos de 5 5 partido 5 8 quintos entonces es u a las 8 quintos partido 8 quintos más e entonces por la ley de la oreja decimos que esto es 5 partido 8 u pero ¿quién es u? véalo acá secante de x de x a la 8 quintos esa es la respuesta de la parte 1 muy bien vamos a la parte 2 ¿sí? en la parte 2 ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir? vamos a analizar una situación si hacemos u la secante nos da secante tangente muy bien entonces nos va a quedar de la siguiente manera liberamos espacio para que visualicemos algo muy interesante este lado vamos a analizar u quedaría menos tangente de x esto es u a la 2 quintos o a la 2 quintos por de x pero ¿quién es de x? de u sobre secante de x por tangente de x este es un producto vea la integración se elimina esta tangente esta la podemos escribir como ¿quién? como u producto de potencia de la misma base les quedaría menos de u u ojo con este 2 quintos vea hagámoslo aquí 2 partido 5 más 1 que es 1 en términos de 5 vea lo aquí 7 quintos 7 quintos de u entonces esto va a ser menos 1 a la menos 7 quintos integral de u y veremos espacio menos le sumamos 1 vea menos 7 quintos más 5 quintos es igual menos 2 quintos igual a menos 2 quintos partido menos 2 quintos menos por menos da más serían 2 5 partido 2 ley de la oreja 1 sobre u y ¿quién es u? secante de x a la 2 quintos más 5 entonces vamos a tener el inverso de la secante es el coseno lo podemos escribir como 5 medios de coseno de x a la 2 quintos más c la parte 1 más la parte 2 ¿sí? eso es lo que vamos a pegar la solución va a ser 1 más 2 1 véalo acá 5 partido 8 secante de x a la 8 quintos más c 5 partido 2 coseno de x a la 2 quintos más c soluciona el modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima